Convertí a este rey en un toro Una traición me ha ahogado a mi destino Con la mujer del que me enamoré Yo creía que ella estaba enamorada de mí Sin pensarlo con ella me casé Mis amigos me decían que me engañaban Que me era infiel cuando me iba a trabajar Seguí una tarde de repente y era cierto Y por eso la tuve que dejar Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos yo agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada Me he clavado una espada aquí en el alma Me he clavado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición, con tu traición Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos yo agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos yo agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando la voy a clavar la espalda Me he clavado una espalda aquí en el alma Me he clavado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición, con tu traición Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos yo agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espalda Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos es mi forma de torear la espalda Por los cuernos es mi forma de torear la espalda Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos, por los cuernos y agarro al toro Por los cuernos es mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espalda Bueno, este fue un encuentro de la reina y el rey Gracias reina por invitarme a tu trono Bye